Perfectamente bien, vamos a ver si tenemos una llamada telefónica, el teléfono 415-552-2938, hello? Hello? Si señora Si, muy buenas tardes Buenas tardes Si, dígame, estamos escuchándola aquí Sabe, como dice, 9 años, no casado Si Pero como es con este coronavirus Correcto Si Entonces ella le dijo Cuando vino ella, después regresó Y lo que pasa es que cuando ella entró le contestó mal, con palabras groseras Se empezaron a hablar, entonces ella tenía el teléfono en la mano Y cuando hizo movimiento, le cayó por la ceja y le sangró Él dijo que me quiere matar, hizo un drama Llamó a los hijos y llamaron a la policía Y ahora es como violencia doméstica Pero no sé cómo podría ayudar como un consejo para mi amiga Porque en ningún momento ha querido hacerle, pero como le sangró Fue accidente, pero no fue una cosa breve, ¿no? Sí, y eso es lo que se va a tener que comprobar en la corte Cuando una persona, pues, comete la falta de violencia doméstica Y la supuesta víctima sufre cualquier marca, huesos quebrados, sangre, lo que sea Eso es automáticamente un delito grave bajo el Código Penal de California, sección 273.5 Que conlleva una pena potencial de hasta cuatro años en prisión Pero lo que va a ser necesario hacer en este caso Es establecer exactamente cómo pasó el incidente Y si no había ninguna intención específica para causarle a él un daño Le deberían de retirar los cargos Ahora, para que eso ocurra Sí, señor Alex, perdón Yo lo he visto a él porque él no me dijo Pero yo lo he visto dos días y todo está bien No tiene como una marca que le llamaba ambulancia No, pero la cosa es que si la policía le tomó una foto a él cuando pasó el incidente Si ellos le tomaron una foto van a ver que había una marca Incluyendo una marca insignificante Si hay marca, eso automáticamente considera un delito mayor Pero que le puede recomendar para el caso de ella Porque ella salió de ahí y lamentablemente no es una persona joven Y yo creo que quiere aprovechar él por, no sé, si tiene otra mujer O no sé, circunstancias que la familia le han hecho que se vaya contra ella Yo me refiero como ayuda ¿Qué es lo que puede recomendar? Porque ella tiene los textos donde está diciendo que no vaya a ese sitio Entonces no ha habido ningún momento en otra oportunidad de violencia doméstica Ok, la cosa es esto Primero tiene que tener que violencia doméstica es contra el Estado Es una cosa penal, no es una cosa privada que se pueda arreglar así, así ¿Su amiga fue arrestada, sí o no? Sí, tuvo que pagar $2,500 para salir Ok, y le dio una fecha de corte, ¿correcto? Yo creo que sí Bien, ¿y en cuál ciudad pasó este incidente? San Mateo Ok, esto va a ir a la corte de Redwood City Y allá es a donde lo van a mandar Lo que va a ser necesario hacer es que un abogado va a tener que ir a la corte con ella ese día Va a ser necesario entregar declaraciones de no culpable Va a ser necesario ordenar copias del reporte de la policía Y cualquier otra evidencia física que ellos tengan Después el juez nos va a tener que dar otra audiencia para regresar a la corte Y empezar a manejar el caso con la oficina de los fiscales Después de que se estudie toda la evidencia Después de que se estudie toda la evidencia Se tiene que hacer una determinación si este caso se tuviera que llevar a un juicio por jurado o no Ahora, inicialmente va a ser necesario tener conversaciones con la fiscalía Que son los abogados que presentan los cargos Para ver si ellos están dispuestos a retirar estos cargos Basado en que esto supuestamente fue un accidente Y si la víctima está dispuesta a hacer que es un accidente Eso también ayuda a la situación Pero si la víctima no está dispuesta a cooperar Pues el caso se va a tener que llevar a un juicio por jurado Pero, abogado, una sola pregunta Él no está legal acá Irrelevante Él está buscando una excusa para legalizarse Ya, pero eso es irrelevante No, eso es irrelevante En un caso criminal eso es irrelevante Lo que va a ser necesario hacer Si la fiscalía no está dispuesta a retirar los cargos El caso se va a tener que llevar a un juicio por jurado En un juicio por jurado, ahí es cuando traen a extraños Traen a 12 personas de la comunidad Ellos escuchan a toda la evidencia Y después ellos votan basado en sus sentimientos Si ella es inocente o si ella es culpable Si la encuentran inocente, ahí es cuando le retiran los cargos La verdad es que el proceso entero para resolver este caso Se va a tardar más o menos 6 a 7 meses para resolver Pero todo depende de cómo de ocupado está el juez Oh, ok Ok, gracias Muy amable Buen día, señora Bueno, Isabel Y me siento otra vez, Isabel My God Te he llamado Isabel tres veces en nuestra carrera Hola, Marcos Me pregunto Thanks for the humor Oye, pero es como una advertencia esto, ¿no? Sí De que a menos que la situación de verdad Si usted le va a llamar a la policía Te vas a encargar de las consecuencias Ya, la cosa es eso, obviamente Y muchas veces no entiende que en un caso de violencia améstica Muchas veces cuando llama a la policía Es la víctima que sufre a veces la mayoría del daño Porque muchas veces ahora Yo no estoy diciendo que las víctimas de violencia améstica No llaman a la policía No estoy diciendo eso Pero tienen que entender especialmente cuando el acusado O la acusada es la que está ganando el dinero Si encarcelan a esa persona La víctima en efecto queda Pues a veces hasta puede quedar en la calle Si está en la cárcel o si no puede ir Porque lo que va a pasar aquí Es que el primer día de corte también El juez le va a decir a la acusada Que no puede tener contacto con el acusado por tres años Y solo el mismo acusado puede ir a la corte A decir, mire, esto fue un mal entendimiento Yo quiero guardar contacto con mi esposa o novia Si la supuesta víctima no dice eso en la corte Automáticamente el juez va a decir No contacto por tres años Y eso es horrible Porque ella, es posible que se tenga que ir de la casa Sí, es otro problema Es un problema Es un problema Las acusadas violencias amésticas son problemáticos Buenos días Buenos días, ¿con quién hablamos? Aló Sí, buenos días Gracias por recibir mi llamada Sí, señor Abogado, ¿me puedes descifrar estos códigos? 422, 451 y 664 Ok, el 422 es amenaza de muerte El 451 es cuando una persona quema propiedad Como arson es cuando le echa fuego a propiedad El 664 es intento Eso no es un código en sí mismo Por ejemplo, el 664 lo ponen junto con otro código Por ejemplo, puede ser un ¿Cuánto 51? Ok, si lo pusieron junto Es porque fue un intento de incendiar a un vehículo O incendiar a una propiedad Eso fue un intento Ok En realidad son solo dos cargos Solo son dos cargos Amenaza de muerte, el 422 Y cuando ponen junto el 451 con el 664 Es intento de incendiar propiedad ¿Y cuando ponen junto el 664 y 459? Ok, cuando ponen el 664 Eso es intento de ladrones El 459 es cuando una persona entra a una propiedad ajena Ya con la intención en avanzada de cometer un delito adentro Por ejemplo, si yo tengo la intención de entrar a una propiedad para violar a alguien O si tengo la intención de entrar a una propiedad para robarme una cosa Eso es un 459 Y si no tengo éxito en hacerlo Simplemente me ponen un 664 El 664 es la intención o el intento Porque llegó la policía a tiempo ¿594 de 4? 594 tiene que ver con vandalismo Son cargos de vandalismo Y puede ser delito grave o delito menor Dependiendo en el valor de lo que se vandalizó Si lo que se vandalizó es de más de 950 dólares Es un delito mayor Pero si es de menos de 950 dólares Es delito menor Ok, muchísimas gracias De nada señora Le aventaron todo el libro a la señora Ya hay muchos códigos ahí Imagínate O sea que derrobo Intentar quemar algo Intentar quemar algo Eso es 9 años de prisión Ladroneses 5 años de prisión Amenaza de muerte es 4 años de prisión Definitivamente Esta persona debería de llamar a la oficina Inmediatamente Voy a dar el número de teléfono en nuestra oficina Si alguien en su familia O si usted ha sido arrestado Por haber cometido un delito Aquí en el área de la Bahía Norte de California Y si necesitan representación Pues llame ahora mismo Para hacer una cita gratis Al 1-800-530-1800 De nuevo 1-800-530-1800 Y como siempre Por casos penales Casos criminales O de manejar bajo la influencia Damos la primera cita gratis En nuestra oficina Aquí en el área de la Bahía Norte de California La otra posibilidad Es de que esté tomando clases de ley Y no quiera estudiar mucho Buenos días Con quien hablamos Sí, buenas tardes Con Marca Una pregunta Para el abogado A una persona le dieron un ticket De Speed Y otra que no traía licencia Para motocicleta Para moto Si paga el ticket Todavía califica para hacer el traffic school Ok La respuesta corta es Sí Pero tiene que Tiene que dejarle saber a la corte Que esa es la intención No solo se puede hacer así Tiene que dejarle saber a la corte Que tiene la intención De ir a la escuela de tráfico Pero generalmente Ir a la escuela de tráfico Es para una persona Que tiene licencia de California Una persona que no tiene licencia ¿Tenía licencia o no tenía licencia? Lo que no tenía era licencia de motocicleta Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ya En esas circunstancias Sí puede ir a la escuela de tráfico Muchas gracias Buen día, señora Ok I like it Damas y caballeros Ya se aman Para que cobijas Todo lo que tiene que hacer Es marcar el número 415-552-2938 Inmediatamente entra al aire Así como esta persona Que nos está llamando Buenos días ¿Algo con quién hablamos? Sí, soy yo Sí, soy la que habló Con tantos códigos No Qué bueno que estuviera estudiando Le cometieron a mí Esos crímenes Quería deslizarlos Con las palabras Del profesional O sea, usted es la víctima ¿Usted es la víctima? Yo, sí Ya So, esa persona Si los encuentran culpables De eso Se van a estar Le van a dar sentencias Bien severas Sí Aunque yo no me haya presentado A corte Yo puse cargos Y orden de restricción Y todo Eso ya Algunos años atrás Ya Tecnicalmente Usted no es la que Le presenta los cargos Usted no presentó los cargos Usted simplemente dio Su deseo De que presentaran cargos Pero es la fiscalía Que decide presentar Los cargos criminales En la corte criminal Aquí en el estado de California Perfectamente bien Vamos con esta otra Llamada telefónica Buenas tardes ¿Con quién hablamos? Salud Sí, buenas tardes Con Teresa Sí, Teresa Dígame Sí, mira Quería preguntarle al abogado Hace tiempo Entraron a robar a mi casa Pero no había nadie Ni en la casa Y me he escuchado Que puede pedir uno La visa U Porque alguien Entró a mi casa O eso es falso Si usted es víctima De un delito Que lo clasifican Como violencia Sí Pero el problema Que si usted no estaba Físicamente en la casa Es dudable Yo recomiendo Que hable con un abogado De inmigración Para CEPE Para poder saber 100% Pero generalmente Generalmente Usted tiene que ser Víctima de violencia Por ejemplo Si usted es víctima De un robo Robo Quiere decir Que una persona Físicamente Físicamente Le trató De quitar propiedad A usted Usando la fuerza O la intimidación Pero de su persona O si alguien La trató De violar O matar Secuestrar Tiene que ser Delito De violencia Para poder Calificar Para poder calificar Para una visa U Verifique con un abogado De inmigración Con respecto a eso Pero no creo Que eso va Eso no va Eso no va El El 459 Que es de Entrar a una propiedad Ajena Con Cometer el delito Si usted no estaba adentro Eso no debería De calificar Ok Gracias De nada Perfectamente bien El teléfono aquí Es 415 552 2938 La dama Deja una línea abierta Usted puede brincarle Inmediatamente Buenas tardes ¿Con quién hablamos? Ambocado Disculpe Que otra vez Entre La tercera Qué bárbara Los códigos que le nombré Pueden calificar Para una visa U De nuevo Esa es una buena pregunta Para un abogado de inmigración ¿Me entiende? Generalmente Usted tiene que ser víctima De delito De violencia Es probable Que el 422 Califique Pero No Yo no creo Pero debe verificar Con un abogado de inmigración Porque recuerde Usted tiene que ser Directamente Víctima de violencia Ok Muchas gracias Buenas tardes ¿Con quién hablamos? Hola ¿Qué tal? Mi nombre es María Tengo dos preguntas Ok María A mí me No tenía licencia Y me pasé una luz Sí Ok Agarré un ticket Lo pagué La segunda Me pasé una señal de tráfico También agarré un ticket Y lo pagué Sí Cuando agarré la licencia Yo ya tenía un punto Sí Ok Y luego Hubo un sándwich De un accidente Un carro pegando otro carro Y yo pegando otro carro Sí Ok Ahí tengo otro ticket Otro punto Perdón ¿Cómo yo puedo hacer Para limpiar mi récord? Obviamente yo sé Que los puntos Van a quedar ahí Pero ¿Cómo yo puedo Quitarme eso Eso no se puede quitar Del DMV El registro del DMV Los puntos se eliminan Solo después de tres años El registro de tráfico No se puede limpiar El registro criminal En la corte criminal Para las personas Que han sido arrestadas Por delitos Eso sí se puede limpiar Pero nada del departamento Motor vehículos Se puede limpiar Ok Yo ya Según ya no tengo Un punto Nomás tengo uno Ahora Pero pues Es como No quiero tenerlo ahí Pero si no hay nada Que se pueda hacer No Eso se elimina Con el tiempo Nada más Ok Gracias Muy amable Ya Solo la corte criminal Hace las limpiezas De las convicciones penales Pero el departamento Motor vehículos No hace eso De cualquier forma Si alguien en su familia O si usted Ha sido arrestado Por haber cometido Un delito Aquí en el área De la Bahía Norte de California Y si necesitan Representación En corte Llame ahora mismo Para hacer una cita Gratis Al 1-800-530-1800 Aquí en el área De la Bahía Norte de California De nuevo El nuevo teléfono Para hacer una cita En nuestra oficina 1-800-530-1800 Marco El teléfono 415-552-2930 38 Aquí en el estudio La dama Deja nuevamente La misma línea Ahí solita Y abandonada Usted puede brincarle Inmediatamente Buenos días ¿Con quién hablamos? Con Carlos ¿Qué tal Carlos? Una pregunta Rápido Una vez hubo este caso De que la policía Arrestó a la persona Equivocada Entonces Por parte de eso Le recogieron También el carro Pero la persona Era O sea No le encontraron Nada Pero igual Le levantaron El carro La grúa Cuando ella Salió De la cárcel Le dijeron Que fuera A recoger El carro Pero ella No tuvo Nada que ver Con eso ¿Quién paga La grúa Del carro La ciudad O esta mujer Tiene que ir A pagar El carro Para recogerlo? Lo que va a ser Necesario Es que ella Lo va a tener Que pagar Directamente Y después Ella pudiera Hacer una Demanda civil A la ciudad Para poder Obtener Compensación El problema Es que a veces El proceso Para hacer Esas demandas Es más Costoso Que Que el costo De poder sacar El vehículo Es una cosa Muy desafortunada Y desafortunadamente Cuando la policía Comete un error Si el error Se hizo En buena Fe Estoy haciendo esto En En cotaciones Si la policía Comete un error En buena Fe Ellos legalmente No tienen que Pagar por esa Por ese error El carro Estuvo cinco días Ahí en el corralón Si yo entiendo No sé si sea Conveniente pagar ella O ponerle la demanda No, no, no Tienen que pagar lo primero Ella lo tiene que pagar Primero para sacar El vehículo Para poder hacer Una demanda Eso se hace después De cualquier forma Si alguien en su familia O si usted Ha sido arrestado Por un delito Aquí en el área La Bahía Y necesita Representación En corte Llame ahora mismo Para hacer una cita Gratis Al 1-800-530-1800 Marcos Bueno, vamos con esta Y luego fuera del aire Buenos días ¿Con quién hablamos? ¿Aló? Me colgó I love it Thank you very much Bueno, Alex Cross Parece como que nos estamos despidiendo Sí Ha sido un gran placer Escuchar a tantas personas Llamándonos Thank you very much You're welcome, Marcos Adiós Bye bye Si les gustó este video Suscríbanse a este canal Apreten el botón Para suscribirse Y si quieren notificación De otros videos en el futuro Toquen la campana Para obtener notificaciones